Buenas tardes, tenemos una hojita, vamos, antes de comenzar, vamos, pues ponernos en presencia de Dios haciendo esta oración que es como un canto a la unidad, haciendo lo que se llama ecumenismo espiritual, donde damos ese protagonismo al espíritu que no quita nuestro protagonismo y a la vez nos pone en ese ambiente de soñar y a la vez también de conversión. Decimos juntos, despacito y saboreando lo que decimos. Qué bueno, qué dulce caminar los hermanos unidos, qué bueno es vivir a piñados como un racimo todos, qué dulce sentirse acompañados de los hermanos, qué maravilloso, Señor Jesús, recrear juntos la unidad de los cristianos. Todos unidos somos como una espiga madura, todos unidos somos como colmena trabajadora, todos unidos somos piedra que sostiene la casa, todos unidos somos como granos de arena que forman un desierto. Tú nos quieres, Señor Jesús, cristianos unidos, nos quieres sentados alrededor de tu palabra y de tu pan. Tú nos has reunido con la fuerza de tu espíritu de amor. Tú eres el centro y la fuerza de nuestras vidas. La unidad, Señor Jesús, es como perfume precioso y caro. La unidad es como luz que abre camino en la noche. La unidad es como lluvia temprana sobre el prado. La unidad es como darse sin miedo al derroche. Tú le llevaste a los doce a juntarse como amigos a tu lado y les diste como norma el servicio y la unidad. Les diste el reto de olvidarse de ti y perdonarse. Les diste el reto de reconstruir tu reino en el mundo. Qué bueno, qué dulce, caminar juntos los hermanos, construyendo comunión fermento de reino. Qué bueno, Señor Jesús, tenerte a ti como centro. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí el Señor nos ha dado el regalo de estar esta tarde pues tratando de concienciarnos y sensibilizarnos más en eso que tanto le preocupaba, la unidad de sus seguidores. Llamados a ser fermento de fraternidad y de comunión en medio del mundo. Desde la delegación diocesana asumimos como un regalo la posibilidad que nos brindaba Acción Social Católica pues de potenciar y promover estas tres conferencias. Dentro de esa dinámica, estamos llevando desde la delegación y todos que estamos en el movimiento ecuménico también con las otras iglesias aquí en Zaragoza que tenemos como una de las tareas fundamentales además de la oración, de conocernos, de la amistad, es de sensibilizar porque vemos que en el ecumenismo lo que no queremos es que sea solo cuestión de élites, de pequeñitos grupitos y hay encerrado todas las cosas que se hacen solo para ellos sino que vemos que cada una de nuestras iglesias pues potenciar el que sensibilice nueva gente y seamos más los que de una forma u otra pues estamos empujando este gran desafío. Y han surgido diversas iniciativas como los talleres en parroquias, la formación permanente que se hace desde la delegación, las diversas posibilidades de ir teniendo esos encuentros de oración. Y aquí nos ha surgido este medio y esta posibilidad, la recibimos como gozo. Nos dieron también posibilidad de poder elegir pues gente que supiera y que nos diera un empujón grande y la hemos aprovechado y ya han surgido pues estas tres lunes en los que de las personas que más conocen y trabajan y antes, ahora y nos habrá un futuro pues todo el movimiento ecuménico aquí en España. Hoy tenemos la suerte pues de contar con don Pedro Langa Aguilar, es sacerdote, agustino, burgalés del pueblo de la Coruña de Conde. Ya se le notó en la cara, que ha estudiado mucho. Es licenciado en dogmática por comillas, doctor en teología y ciencias patrísticas por el Agustinianum y profesor en universidades de Roma, Madrid y Salamanca. Lleva casi 40 años consecutivos dictando cursos de patrística, agustinología y ecumenismo y ha dado, pronunciado conferencias en numerosos países de Europa y América. Tiene una memoria prodigiosa y unos que es. Se acuerda de que nada menos que el 21 de enero del 1984 visitó Zaragoza para ante un numeroso público tener una lección titulada El punto de vista católico sobre ecumenismo. Aquel viaje fue entrevistado por Radio Zaragoza, por la COPE y luego ya en el 2003 con el pastor Alfredo Abad para tomar parte también en una mesa redonda dentro de las actividades de la Semana de la Unidad. Dio una conferencia sobre la colaboración ecuménica de la Iglesia en el campo de la ética. En ambas ocasiones vino a instancias del entonces delegado del ecumenismo que está por ahí, don Octavio López Melús. Bueno, entre... Luego tiene en la... En la experiencia ecuménica pues ha participado en muchísimos viajes ecuménicos en Bulgaria, Grecia, Turquía, en Estambul. Allí se entrevistó con Dimitrios I y con su auxiliar de entonces con el patriarca Bartolomé hoy su sucesor, el patriarca Bartolomé I estuvo en la Unión Soviética y luego ha participado en dos encuentros interconfesionales de religiosos interconfesionales e internacionales de religiosas donde pues ha permitido ya sabéis que dentro del movimiento ecuménico ocupan un lugar importante estos encuentros de religiosas de las distintas confesiones cristianas. Bueno, cuenta con una decena de libros un montón de artículos 385, recensiones, etc. Ha sido elogiado mucho sus estudios antidonatistas en la VAG tres volúmenes bueno, su participación en en un montón de revistas y considerado uno de los mejores conocedores actuales de la obra de San Agustín recordéis que aquí hemos participado también por Ernesto Brotón dos conferencias sobre San Agustín la experiencia, etc. Entre los dos está considerado entre los más distinguidos ecumenistas de España y reconocido y especialista en el cardenal Neumann y el movimiento de Oxford recordáis los del taller de ecumenismo que hemos estudiado el movimiento de Oxford pues bueno hoy vuelve a nuestra ciudad para desertar en esta historia del ecumenismo moderno estos 100 años desde que empezó recordáis el año pasado celebramos el centenario Edimburgo recordáis Edimburgo centenario luego el concilio luego la encíclica a nivel católico de Juan Pablo II Utsin Unsin bueno somos todos oídos luego habrá control en otro momento cuando a final de curso pues hagamos para el examen para puntos luego ya para encontrar puestos de trabajo o que la pensión o la aumenten esto es importante si tienen en cuenta bueno don Pedro es una suerte tenerla aquí muchas gracias señor delegado y amigos todos de la santa causa de la unidad cristiana vuelvo gozoso a esta bella ciudad la muy noble la muy leal la muy heroica la muy benéfica la siempre heroica e inmortal Zaragoza para impartir esta vez en la sede de acción social de Zaragoza una conferencia en torno a la historia del ecumenismo moderno y agradezco muy cordialmente a don Jesús Domínguez su invitación le agradezco también desde aquí muy cordialmente a don Manuel Montañés todo lo que ha tenido que trabajar para encontrarme porque yo era como el del hijo pródigo que me había perdido pero al fin he sido encontrado y agradezco también a los organizadores del acto sus atenciones la verdad es que no me pilla de sorpresa conozco por experiencia según habéis podido deducir de la presentación que ha hecho don Jesús Domínguez la proverbial hospitalidad de esta ciudad mariana de la Pilarica cuyos obispos Braulio y Tajón no pueden pasar desapercibidos a un patrólogo como yo y me reconforta comprobar de nuevo que la finura y la cortesía siguen siendo virtudes sociales que anidan con musical acento en sus gentes es decir en vosotros vaya en fin para vosotros todos los aquí presentes mi gratitud y el deseo de que mis palabras no os defrauden y digo así porque he preparado expresamente para no propasarme he preparado esta conferencia ad hoc es decir para este acto el 11 de octubre Benedicto XVI firmaba la carta apostólica Porta Cidei convocando al año de la fe lo hacía con los ojos puestos mayormente en el 50º aniversario de apertura del concilio Vaticano II entre cuyos documentos destaca el que se ocupa del moderno ecumenismo por tal entiendo yo el que nació en Edimburgo en 1910 para promover la unidad cristiana disciplina teológica en la que tal vez mejor se aprecian a día de hoy los espectaculares cambios eclesiales del siglo XX pese a su inicial desentendimiento la iglesia católica consiguió hacia 1960 no antes la proeza de sumarse al universal coro polifónico del Utunum Sint se justifica pues que averigüemos cómo se produjo el cambio y cuál sea hoy su alcance me servirá de hilo conductor en la exposición de los hechos la cronología y vamos pues con el primer punto desde Edimburgo hasta Ámsterdam o dicho en cronología desde 1910 a 1948 en la escocesa Edimburgo de 1910 ya digo tuvo lugar la conferencia mundial de misiones franqueando las puertas al actual movimiento de la unidad esencialmente consultiva allí se abrió camino la nueva amistad entre cristianos de naciones estirpes y comuniones diversas cuyo mensaje secundaron pronto dos célebres movimientos doctrinal 1 fe y constitución con el obispo episcopaliano de filipinas charles front al frente y más pragmático el otro vida y acción cuya presidencia recayó en Nathan Söderblom obispo luterano de estocolmo nunca se habían reunido tantas iglesias jóvenes que aquello sea la obligada referencia ecuménica de ahora lo acaban de reconocer en 2010 no menos de 23 eventos y son de manera los de Tokio Edimburgo Ciudad del Cabo y Boston otro nombre a recordar es Amsterdam donde el 22 de agosto de 1948 se dieron cita 351 delegados de 147 iglesias que al día siguiente fundaban por unanimidad el Consejo Ecuménico de las iglesias cuyo principal acento recae sobre la iglesia entendida no sólo en clave de institución sino también como pueblo de Dios el ecumenismo había discurrido hasta entonces a base de iniciativas particulares desde 1948 en cambio empezó a contar con respaldo jerárquico Roma declinó siempre acudir a estos encuentros cierto es que Pio XI no vio con malos ojos a los benedictinos en Chebetone o a Paul Couturier fomentando el hoy llamado ecumenismo espiritual incluso permitió las conversaciones de malinas vigentes desde 1921 hasta 1927 pero en la encíclica mortal y unánimos de 1928 acabó con ellas aquella plausible iniciativa pues nunca obtuvo el apoyo oficial muchos expertos del Vaticano segundo sin embargo especialmente de cultura francesa holandesa y alemana llegaron agitando la grímpola de malinas entre católicos por citar algunos es posible traer estos nombres Jean Guiton Maritain Etienne Gilson Congar Suenens Alfring de Lubac Cheny Lercaro König Bea y Montini luego Pablo VI y de los anglicanos Michael Reinser Bernal Paul George Bell William Temple Eric Maskell Gregory Dix y un largo etcétera la iglesia católica tampoco se hizo presente en Ámsterdam 1948 peor aún el santo oficio volvió a la carga con un monitum de última hora prohibiéndolo no por hostilidad sino por temor a confusiones damos así un paso más desde la fundación del CEI 1948 el CEI es la sigla del Consejo Ecuménico de las Iglesias bien desde esta fundación en 1948 hasta la muerte de Pío XII en 1958 esa década el mismo santo oficio publicó el 20 de diciembre de 1949 la instrucción Eclesia Católica donde admitía que el movimiento de la unidad era efecto de la acción del Espíritu Santo en el corazón de los hombres pero avisaba de sus riesgos y recomendaba a los obispos vigilancia y prudencia el movimiento litúrgico y la nueva atención a la Sagrada Escritura y a la tradición venían desde los 40 evidenciando la conveniencia de relaciones entre Roma y las otras iglesias cristianas la eclesiología se encargó pronto de convertir aquel interés en necesidad pero el 12 de agosto de 1950 la encíclica Humani Generis de Pío XII condenó puntos que habrían de ser aprobados unos años más tarde por el Concilio Vaticano II y también el santo oficio intensificó por esos años el acoso a teólogos de la llamada teología nueva o en francés Nouvelle Theologie muchos de ellos famosos ecumenistas como Deluivac Rahner Congar Murray Chenu y otros graves dificultades también entonces las del octavario había católicos disconformes por retener lo contrario a las convicciones católicas fundamentales pese a lo cual el número de adeptos fue por doquier a más hasta que su cuestionada fórmula acabó por impoderse de ahí que Couturier merezca un puesto de honor en la historia del ecumenismo y no sorprenderá si digo que sus funerales en Lyon fueron toda una impresionante adhesión ecuménica mundial entre quienes secundaron su hermoso mensaje muchísimos esa es la verdad sobresale la hoy beata cisterciense María Gabriela Zagedú de la trapa de Grota Ferrata beatificada por el papa Juan Pablo II el ecumenismo de la iglesia católica desde 1910 a 1958 resumiendo fue encogido y reticente al principio sagaz y laborioso más tarde nunca brillante tuvo destellos aperturistas y reclamos unionistas y un nadar contracorriente sí todo hay que decirlo pero el santo oficio agarró muchos esfuerzos y más de una vez acabó con las ilusiones Roma estaba más por el ecumenismo de capitulación y retorno que por el de reconciliación fraterna lo que no fuese volver a su redil carecía de sentido la verdad es que los ecumenistas más audaces y ya entonces discrepantes de un enfoque así fueron severamente amonestados y su asistencia a tales asambleas desaconsejada cuando no prohibida hoy produce casi rubor asomarse a esta página de inflexibilidad y distanciamiento claro es que aún no había sonado la hora del concilio vaticano segundo y vamos así con el tercer paso desde la elección de Juan 23 1958 28 de octubre a la muerte de Pablo VI 1978 6 de agosto con Juan 23 entra en la iglesia católica el ecumenismo moderno la noticia eclesial para los católicos del siglo XX saltó a los teletipos en la mañana del 21 de enero de 1959 al término del octavario en San Pablo Extramuros el Papa Roncalli había sorprendido a todos anunciando un concilio del que pronto se conocería su faceta ecuménica desde París el Consejo Ecuménico de las Iglesias reconoció en latín su importancia Nostra Res Agitur es decir se trata de algo nuestro decía la nota oficial la ortodoxia por el contrario pese a la buena voluntad del patriarca Atenagoras se opuso en redondo a enviar observadores solo a última hora lo hizo por su cuenta y riesgo la iglesia ortodoxa rusa Juan XXIII creó el secretariado para la unidad de los cristianos con el motu proprio superno de Inutu el 5 de junio de 1960 al objeto de que los acatólicos perdón uso esta palabra que es la que se lleva hoy entonces se decía los hermanos separados pero esta expresión la retienen injuriosa los otros hermanos que no son católicos con el fin digo de que los acatólicos pudieran seguir mejor el desarrollo conciliar y dar más fácilmente con la vía unionista querida por Cristo nombró presidente al cardenal Bea y secretario a Bill of Rance un clima cálido de cercanía fue poco a poco desplazando al gélido distanciamiento anterior visitas de líderes acatólicos al papa envío de representantes anglicanos y luteranos a Roma con vistas al concilio presencia del secretariado en la asamblea del consejo ecuménico de las iglesias en Nueva Delhi personalidades vaticanas encontrándose con patriarcas y metropolitas orientales y todo gracias al papa Juan que estaba siempre detrás de ahí que a su muerte el testimonio de Atenágoras lo diga todo al convocar el concilio vaticano segundo demostró con respecto a la iglesia ortodoxa y a las demás iglesias que la iglesia católica está imbuida del amor y la paz de Cristo estas fueron las palabras de Atenágoras Roma pues se metió con Juan XXIII están a fondo en el ecumenismo que a partir de entonces este no debería ser una disciplina particular sino dimensión de todo aquello que se hace en la iglesia ocurre así a día de hoy esta pregunta la dejo flotando don Jesús después lo hagan objeto de yo sinceramente creo que no sin que mi punto de vista tenga que condicionar a los demás en cualquier caso digo y repito lo más ecuménico del Vaticano segundo fue sin duda el decreto unitatis red integracio significativa ya de entrada la introducción al reconocer un movimiento ecuménico progresivo fuera de la misma iglesia católica al rendir discreto homenaje al cei y al tirar abiertamente por la coinonía cerrado aplauso al título del capítulo primero que dice así principios católicos sobre el ecumenismo porque la primera relación era principios sobre el ecumenismo católico pues no señor no hay ecumenismo católico como no hay ecumenismo ortodoxo ni ecumenismo protestante el ecumenismo no tiene adjetivos y si se le ponen adjetivos es por una licencia retórica pero el ecumenismo no admite adjetivos es un movimiento en el que si se quiere hay que estar con todas las consecuencias bien estos principios por otra parte son formulados desde la nomenclatura bíblica y van articulados con los de la lumen gentium admite así mismo el concilio que fuera de la iglesia católica hay elementos constitutivos y vivificantes palabra de Dios vida de la gracia fe esperanza y caridad las virtudes teologales y otros dones interiores del espíritu santo la misma iglesia católica reconoce la necesidad de su propia catarsis es decir la iglesia siente la necesidad de purificarse ella también se abandona en resumen el camino del retorno para emprender el camino de la comunión o coinonía el capítulo segundo del decreto es práctica del ecumenismo y es sin duda lo más logrado del decreto en él se ha querido ver el ecumenismo espiritual del padre Paul Couturier dice que el ecumenismo es de todos y debe tender desde la oración al estilo utunum sint a la renovación eclesial sin la que sería imposible el ecumenismo recomiendo también estudiar a los acatólicos por conferencias viajes semanas congresos cátedras de asignatura ecuménica y en este plan por último declara que existe un orden o jerarquía de verdades en la iglesia católica ya que es diverso el enlace de estas con el fundamento de la fe cristiana no se puede comparar no es de igual rango un dogma de la asunción de María que el dogma de la redención un punto este que produjo general aplauso y al que Oscar Kullman calificó de el más revolucionario no sólo del decreto sino de todos los documentos del concilio el capítulo tercero en fin titulado las iglesias y las comunidades eclesiales separadas de la sede apostólica romana supuso un meritorio esfuerzo de la comisión y conciliares al considerar objetivamente y desde dentro a las iglesias y comunidades separadas sin compararlas con la plenitud de la iglesia católica defecto del que adolecía la primera redacción el párrafo sobre las iglesias orientales refleja esmero en los redactores el concilio en cambio eludió estudiar a los protestantes al detalle dada su complejidad histórica pero apuntó a la común meta y digo común porque es de protestantes y de católicos del bautismo la santa cena la vida cristiana las cuestiones morales y sociales es un conjunto en definitiva armónico y prometedor es bien sabido que Initatis Radiante Gracio tiene sus detractores ruina de la iglesia dijo por ejemplo Lefebvre así lo calificó pero también tiene sus defensores un sin fin a Dios gracias que no dudan en definirlo como una de las piezas muestras del concilio Vaticano II el 7 de diciembre de 1965 víspera de la clausura del concilio Roma y Constantinopla suprimieron a la vez las recíprocas excomuniones de 1054 tras abrazarse Pablo VI y Atenagoras en Jerusalén allá en el año de 1964 carecían de sentido estas recíprocas excomuniones si es que alguna vez lo llegaron a tener de entonces acá viene lo de intercambiar delegaciones en las fiestas de San Pedro y San Andrés la fundación pro-Oriente del cardenal König o la socorrida expresión diálogo de la caridad para significar el dinamismo de los encuentros ortodoxo-católicos certifican aquel hermoso paso adelante ambas iglesias acordaron recordarlo solemnemente a los 10 años exactamente esto tuvo lugar en la capilla Sixtina el 14 de diciembre de 1975 ya fallecido Atenagoras lo recuerdo muy bien yo estaba en Roma era el año santo de la reconciliación y Pablo VI al término de la ceremonia besó entonces los pies al representante del patriarca de Constantinopla acto por este interpretado al día siguiente como gesto de santidad reconciliación y mortificación generador de una intensa espiritualidad el hamletiano montini se llegó también hasta ginebra sede del consejo ecumenico de las iglesias en junio de 1969 y habló ante el presidente y anfitrión doctor eugenio carson black de su misión como sucesor de pedro de la orientación que para su pontificado significaba el nombre de Pablo y del progreso y dificultades en un ecumenismo inspirado por el Espíritu Santo su matizada negativa a la entrada o no de la iglesia católica en el fey defraudó a cuanto se esperaba en aquel día luz verde en el semáforo y en cambio sólo pudieron apreciar un tímido y parpadeante color naranja su abrazo al anglicanismo es y cabe más positivo aún sólo seis años habían transcurrido desde la histórica visita del primado Fischer a Juan XXIII cuando la nueva mitra de Canterbury y su gracia Michael Ramsey rindió visita a Pablo VI en el Vaticano juntos suscribieron en San Pablo Estramuros la declaración con que se iniciaba el ininterrumpido e inacabado diálogo anglicano católico allí fue donde Pablo VI en un gesto de los suyos tan generadores de unidad se quitó el anillo y se lo puso en el dedo al ilustre huésped este a su vez se quitó el estolón y se lo puso a Pablo VI de allí salió la comisión mixta americano católica recibían así las buenas relaciones un empuje tanto mayor cuanto que las primeras declaraciones de esta comisión cantaban muy alto la talla ecuménica de Pablo VI en resumen es colosal nunca el ecumenismo había estado tan presente como en sus funerales hasta el metropolita autodoso Nicodín de Leningrado voló desde aquella fría ciudad de Leningrado a Roma para asistir a los funerales sabéis seguramente que este metropolita se quedó en Roma hasta que eligiesen al sucesor de Pablo VI tiempo que aprovechó para ir a Turín y venerar la Sábana Santa volvió al Rússicún donde se hospedaba huésped también de los jesuitas y una vez elegido Juan Pablo I lo recibió aquel creo que era el 8 de septiembre cuando cayó fulminado por infarto cuando estaba hablando con Juan Pablo I andando el tiempo yo presidí una delegación a la Unión Soviética de ecumenistas españoles y me culpo la suerte la gracia de poder rezar allí y cantar en la tumba del metropolita Nicodín Leningrado vamos dando así un paso más desde 1978 hasta 1991 Juan Pablo II pues asumió la hermosa herencia ecuménica del antecesor basada en el maduro diálogo de la caridad y el teológico entonces por abrirse aunque ya en fase avanzada le tocó a él fomentarlo y traerlo hasta nuestros días su primer viaje ecuménico discurrió a finales de noviembre de 1979 por Ankara Estambul Efesó y Esmirna el 30 se anunciaba en el FANAR la decisión conjunta de abrir el diálogo teológico y al día siguiente se hacían públicos allí mismo y en el Vaticano los nombres de la comisión mixta encargada de abrir la nueva singladura el viaje a la República Federal de Alemania en 1980 desató una ola de críticas pero acabó más feliz de lo que en semanas antes se había temido leídos desde la distancia aquellos discursos emiten calor humano delicadeza y hasta poesía toda la familia luterana estaba de fiesta el 10 de noviembre de 1983 500 aniversario del nacimiento de Lutero el papa se había adelantado en carta escrita el 31 de octubre al cardenal Bilebrans también él visitó Gilebra reconociendo que la reunificación eclesial era tarea difícil no imposible dijo y abogando por una progresiva unidad en la investigación bíblica la oración el compromiso por los derechos humanos y la liberación religiosa su primer saludo al primado americano Ramsey se lo dio en la anunciatura de Acra en Ghana en 1980 siguieron el viaje al Reino Unido en 1982 cuando la guerra de las Malvinas siguió el viaje de Asís en cuya famosa foto aparecen juntos y el de la visita de este al Vaticano en 1989 el diálogo anglicano-católico sobre la voluntad de Cristo la unidad compartida la plenitud unionista impedimentos identificados primado romano misión eclesial en Europa y en el mundo y confianza en el espíritu entre otros temas claroscuros revelan un trabajoso que hacer y sus viajes a Suiza con las visitas a Chambesí sede de los ortogosos a Turquía Inglaterra Suecia y Noruega y Ginebra Ibai etc. la firme voluntad de promover como pastoral prioritaria este empeño la iniciativa católico-ecuménica de más relieve en 1986 fue sin duda la jornada interreligiosa de Asís y en 1987 la encíclica Redentoris Mater la visita de Dimitrios I al Vaticano y el encuentro del Papa con los jóvenes en Roma el modo de presentar la imagen de María en la encíclica refleja para Roma y Constantinopla por lo menos un firme deseo ecuménico se trata de un primoroso y tierno documento en cuyos números 29 al 33 figura la función de María en el camino de la iglesia y la unidad de todos los cristianos de ahí la pregunta que se hacía Juan Pablo II de la Redentoris Mater ¿por qué pues no mirar hacia ella todos juntos como madre común? y luego y luego proseguía con la exposición panorámica de María en la liturgia bizantina y un breve comentario sobre los más célebres iconos marianos de Oriente y de un cántico delicioso que es el Acacistos encíclica pues pese a críticas protestantes plenamente no de todos hay protestantes que también la ponen de una manera muy positiva plenamente aceptable en el ecumenismo me cumple recordar esto precisamente aquí pues el beato Juan Pablo II visitó varias veces vuestra querida Zaragoza toda ella mariana por los cuatro costados fervorosa de la panaguía del Pilar toda panhispánica y a la vez referente obligado del pancristianismo durante su peregrinación al santuario de los santos Cirilo y Metodio en 1990 visto que las consecuencias políticas de la segunda guerra mundial y de la división de bloques en Yalta estaban superadas convocó para 1991 el sínodo sobre la evangelización de Europa entre cuyas metas entraba la ecuménica las convulsiones del este le persuadieron de que urgía empezar el nuevo milenio unidos porque bien está que Europa sea política cultural y socialmente una mejor ahí estará que logre su unidad religiosa ahora bien una Europa que aspire a la unidad religiosa debe superar primero el barroco mosaico de iglesias divididas y ahí el apasionante reto de la unidad y lo digo aquí esta noche no me duele emprendas en decirlo mientras esto no lo logremos Europa no tendrá conseguida una paz auténtica ecuménica ecumélicamente fue un sínode importante e insuficiente aunque esperanzador importante digo porque consintió a los hermanos católicos orientales hasta sólo unos meses antes en clandestinidad salir a la luz y tomarle impulso al Vaticano segundo después de casi treinta años de haberse celebrado insuficiente por la ausencia de los patriarcas ortodoxos que fueron invitados expresamente porque se sentían disgustados a causa del uniatismo si acaso luego en ruedas y preguntas podemos aclarar algo esto ausencia esta calificada por el Papa como kenosis del sínodo es decir vacío sinodal unas sillas allí vacías efectivamente que debieran haber acogido a estos patriarcas y esperanzador digo en fin porque a pesar de las citadas deficiencias constituyó un respetuoso y producible esfuerzo unionista la iglesia católica rehacia un día dialogar con los movimientos ecuménicos de la primera mitad del siglo XX lo hace hoy por medio de comisiones mixtas con las iglesias ortodoxas en su conjunto con la iglesia corta con la comunión anglicana con la federación luterana mundial con la alianza mundial de las iglesias reformadas con el consejo mundial metodista el consejo comunico de las iglesias los discípulos de Cristo la alianza partista mundial los movimientos pentecostales mundiales y los evangelicals de igual modo que en la elaboración de documentos tan célebres como el de Dombes el de Lima o Ben en 1982 y el de Basilea titulado Paz con Justicia obra conjunta esta de la CEC y de la CEC la CEC es la federación de iglesias no católicas de toda Europa y la CEC es el comité episcopal de conferencias episcopales de la iglesia católica en Europa la novena de Basilea consistía en que por primera vez desde la separación de Cerrada Florencia nos retrotraemos a 1439 los católicos participaron a partes iguales con hermanos de otras confesiones cristianas en la organización y el desarrollo de esta asamblea todos compartieron las mismas responsabilidades todos trabajaron juntos las tres grandes ramas de la cristiandad ortodoxos protestantes y católicos o como luego dijo ante Juan Pablo II el artobispo de Uppsala la iglesia de Pedro la iglesia de Pablo y la iglesia de Juan y vamos así con un quinto punto la autunum sint es decir la encíclica sobre el ecumenismo publicada en el año 1995 escrita de motu proprio Juan Pablo II hace en esta encíclica el llamamiento sin duda más atrevido a la iglesia ortodoxa y al protestantismo tras las escisiones de 1054 sin duda esto hay que tenerlo en cuenta porque a mi modo de ver después de unitatis redinte gracias el documento más importante que se ha escrito sobre el ecumenismo el ecumenismo es en ella calificado de compromiso irreversible también exhorta a que los subhumanistas recuperen cuanto ante su quehacer unificador tiendan puentes sobre las diferencias étnicas y raciales y concuren la permanente amenaza de los nacionalismos considero digno de nota el énfasis con que se dirige a la iglesia ortodoxa próximo y al gran jubileo el papa no quería dejar pasar la ocasión de hacer algo por cerrar la herida del siglo XI llama a la iglesia ortodoxa iglesia hermana junto a la que los católicos buscan la unidad completa en la diversidad legítima también se ocupa de las comunidades reformadas aunque sin la anchura de miras empleada con la iglesia ortodoxa la lista de cuestiones vigentes refleja la magnitud del cometido en temas básicos como la relación escritura-tradición naturaleza de la eucaristía ministerio apostólico y sacerdotal autoridad de la doctrina de la iglesia y figura de María la justificación de la fe a menudo el principal conflicto entre católicos y protestantes no se menciona en el documento quien sabe al menos yo quiero pensarlo así quien sabe si porque Roma y la Federación Luterana Mundial estuvieran ya entonces trabajando en el que llegaría a ser el gran documento sobre la justificación el protestantismo había sufrido un cambio radical desde el Vaticano segundo el entendimiento de los diálogos bilaterales se había debilitado y empezaba a declinar en el mundo desarrollado la expansión del protestantismo entre los evangélicos y pentecostales sacó a la superficie cuestiones completamente nuevas a examinar entre católicos y protestantes juntos estas desdichadamente no hallaron reflejo en la autonum sindi y muchos evangélicos de Estados Unidos que entusiasmados con la Evangelium Vitae de Juan Pablo II habían introducido esta encíclica en sus comunidades ahora se sentían ignorados la iniciativa más arriesgada del turn sind es su propuesta para que ortodoxos y protestantes ayuden a decidir qué clase de pontificado será el más beneficioso en el futuro el del obispo de Roma fue instaurado por Cristo como un ministerio para la unidad de toda la iglesia luego la historia los errores humanos y el pecado hicieron de él un signo de división Juan Pablo II no duda en admitir que para algunos cristianos el solo nombre del primado petrino está salpicado de amargos recuerdos acepto dice por ende nuestra parte de responsabilidad y me uno a mi predecesor Pablo VI suplicando perdón pese a ello los cristianos de diferentes comunidades parecían empezar a comprender la importancia de un ministerio unificado al servicio de una iglesia universal y Juan Pablo II sentía particular responsabilidad de una iglesia universal y de avanzar en esta cuestión teniendo un cuenta dice él la petición que he recibido de hallar la forma de ejercer la primacía petrina que sin renunciar a su misión esencial esté abierta a una nueva situación no será posible pues que la auténtica aunque imperfecta comunión que existe ya entre nosotros se convirtiera en la base sobre la que los líderes cristianos y teólogos empezaran a trabajar para determinar la clase de pontificado capaz de socorrer todas nuestras necesidades no se pedía una negociación sindical entiéndase no es esa en absoluto la situación del cristianismo dividido el objetivo común del cristianismo más bien es la unidad de la iglesia tal y como Cristo la concibió que esta ya existe de alguna manera es el don que Cristo otorgó a su iglesia de manera que nosotros en esta cuestión de la unidad no partimos de cero no partimos de cero dicho sea esto para navegantes la tarea ecuménica consiste sobre manera en dar mayor expresión teológica a esa unidad así como una forma eclesiástica más completa entre la diversidad legítima los cristianos no han creado la unidad cristiana es Cristo quien crea la unidad de la iglesia y por tanto la misión del ecumenismo consiste en expresar dicha unidad en la historia a pesar de su singularidad histórica Uturum Sint no recibió el mismo tratamiento por parte de los medios de comunicación que la evangelium dite como si la unidad cristiana fuera cuestión interna de la iglesia con pocas repercusiones sociales en el futuro de la humanidad gran y grave error este en un mundo claramente influenciado por el resurgimiento del cristianismo y de la religión del islam la reconfiguración ecuménica de mil ochocientos millones de cristianos digamos ya casi dos mil es un tema de enorme importancia histórica Uturum Sint no consiguió que esta reconfiguración se produjese es cierto pero aseguró el imperativo ecuménico en el corazón de una iglesia con mil millones de miembros una iglesia católica los testigos personales y los actos simbólicos de reconciliación siguieron llenando la agenda ecuménica de Juan Pablo II el vía crucis del viernes santo celebrado por el papa en el coliseo romano adoptó un nuevo matiz a mediados de los 90 en 1994 las meditaciones de cada estación habían sido preparadas por el patriarca ecuménico en 1995 por Sorminke de Brice priora de las hermanas de Gramsciam una comunidad de monjas de tradición calvinista y en 1997 por Caraquín I Sarkisian cabeza de la iglesia apostólica armenia que había firmado con el papa la declaración cristológica conjunta en diciembre de 1996 la difícil situación había mejorado sustancialmente gracias a los esfuerzos de Juan Pablo II y al líder local de Praga el cardenal Miloszat Ulck que había alabado públicamente el testimonio cristiano de Jan Hus reformador pre-reformista y héroe nacional checo quemado por los católicos en 1415 cuando el papa regresó a la república checa a finales de abril del 97 Pavel Cerny uno de los herederos de Hus y cabeza de la iglesia evangélica de los hermanos bohemios participó junto a él en una celebración ecuménica en la catedral de San Vito de Praga con motivo del milenio del martirio de San Adalberto primer evangelizador de Bohemia celebración durante la cual el papa ensalzó el testimonio común de Cristo para protestantes y católicos durante la persecución comunista pero vengamos ya voy redondeando de todos modos se empezó un poco más tarde no quiero abusar es que yo no quiero abusar bueno vamos con los desafíos a partir del año 2000 algo que nos toca ya de cerca lo que hemos vivido estos años el gran jubileo del año 2000 sirvió para dejar claro un antes y un después en el ecumenismo de la iglesia católica este registra en el mundo católico de la segunda mitad del siglo XX un crescendo que han venido a interrumpir ya la decisión anglicana de ordenar a mujeres ya el tenioso uniatismo durante la primera parte del siglo XX por otra parte los ecumenistas surgían de la base la jerarquía en cambio salvada siempre en rosas excepciones estaba en otra onda pero a partir del 2000 sobre todo los papeles han empezado a cambiar la unidad viene urgiendose desde arriba sí en tanto que la masa del pueblo asiste indiferente y fría como si eso no fuera con ella es preciso pues hacer frente a nuevos peligros que están ahí con minatorios y firmes el primero sería ese ecumenismo romántico nutrido de ilusiones y utopías como si fuera una moda que viene llega y pasa el segundo es su anverso creer que sólo vale lo que termina en acuerdos teológicos lo cierto es que ni tienen razón los de la inquietud saludable ni tampoco la tienen los de la resignación y el adormecimiento y menos aún quienes definen el ecumenismo como cosa del pasado otro peligro es la impaciencia las prisas nunca son buenas importa más bien la dura realidad de la paciencia que no quiere decir inactividad o resignación ni tampoco apatía o desentendimiento el compromiso de la unidad no admite pues inhibiciones ni demoras sorprende por eso que aún existan seminarios a día de hoy sin asignatura de ecumenismo cuando lo exigido es además de tal asignatura que la teología toda se explique y aprenda y vida en dimensión ecuménica son también desafíos las sectas cuyos estados ahí están pero las sectas no son ecumenismo las sectas son esencialmente anti-ecuménicas ojo con esto no embargo Juan Pablo II convocó en 1990 una extraordinaria reunión cardenalicia para estudiarlas anti-ecuménicas de la cruz a la fecha el ecumenismo corre por su causa grave peligro desafío igualmente el americanismo con su decisión unilateral de abrir el ministerio a mujeres y homosexuales raíz de su profunda crisis atajada por Roma con el documento anglicanó de un chetibus de Benedicto XVI y los ordinariatos que algo sonará digo yo porque la gravedad a fin de cuentas no estriba tanto frente a las apariencias en el hecho mismo de la ordenación femenina ni tan siquiera en permitirlo cuanto en haber dado el paso contra el parecer de las iglesias católica y ortodosa lo que ha supuesto saltarse los acuerdos de las respectivas comisiones y a la postre dejarse llevar más por el esnovismo y digamos la moda que por las profundas verdades de la tradición eclesiástica vamos así con Benedicto XVI y el ecumenismo actual dice la Uturum Sine en el número 3 con el concilio Vaticano II la iglesia católica se ha comprometido de modo irreversible a recorrer el camino de la acción ecuménica poniéndose a la escucha del espíritu del Señor que enseña a leer atentamente los signos de los tiempos permitidme recordar aquí una anécdota ocurrida en la histórica tarde del 19 de abril de 2005 ¿recordáis que tarde era? la tarde del 19 de abril de 2005 aquella de la elección de Benedicto XVI bien me lo contaba un monseñor del pontificio consejo para la unidad de los cristianos como veis nada sospechoso me dijo así mire usted don Pedro una vez que la fumata blanca fue ya clara y la vaticana emitió diciendo que ya teníamos nuevo papa pues evidentemente todos los dicasterios que están agolpados cerca de vía de la conciliación y cerca de la plaza de San Pedro cerramos el chiringuito y nos fuimos corriendo todos a la plaza de San Pedro para coger sitio así de los primeros allí ante el balcón de la basílica porque allí tendría que aparecer el cardenal protodiácono primero anunciando quién era el papa y luego aparecer el nuevo papa claro bien naturalmente yo iba acompañado de algunos monseñores de otros dicasterios yo iba acompañado también de otros del pontificio consejo para la unidad de los cristianos sale el protodiácono cardenal Rázurich y anuncia el nombre del nuevo papa cardenal Josefum Sacre Romane Ecclesi Cardinalen Ratzinger lo dijo así ¿no? todos lo recordamos empieza a mirar un monseñor de otro dicasterio y me dice pero así ¿eh? con desenfado y claro ya podéis cerrar la tienda vosotros como diciendo ha salido bueno ha salido el que para esto el que peor porque ha estado perfecto en la congregación para la doctrina de la fe y mira que ha puesto frenos y cosas así que bueno habían pasado solo unas horas el lunes 25 de abril de 2005 tocaba la audiencia del nuevo papa a los delegados de las diversas iglesias no católicas y religiones no cristianas que habían venido a la entronización la hora de saber si al fin habría que cerrar la tienda había sonado no me resisto a leer el fragmento del discurso que prueba el poco futuro que le aguarda a ese sabiendo monseñor de la curia como profeta dijo así el papa este encuentro es particularmente significativo con ese tonillo que tiene alemán que es casi muy impropio de los de Baviera ante todo al nuevo obispo de Roma pastor de la iglesia católica le permite repetir a todos con sencillez Duc in altum hasta aquí era un homenaje a Juan Pablo II porque Duc in altum es la frase que aparece en el nuevo milenio inéunte sigamos adelante con esperanza como mis predecesores especialmente Pablo VI y Juan Pablo II siento fuertemente la necesidad de reafirmar el compromiso irreversible asumido por el contigo Vaticano II y proseguido durante los últimos años también gracias a la acción del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos la verdad es que su pontificado como veis no carece de iniciativas ecuménicas yo le dije a este monseñor que me contaba todo esto es joven y yo tengo mucha confianza con él y lo trato de tú o sea en la intimidad digo ¿y tú qué hiciste? después de todo esto digo supongo que irías a la oficina de aquel monseñor ¿no? no hombre no no Pedro por favor pues tendrías que haber ido y haberle dicho a ver si quien va a tener que cerrar el chinguito es usted bien termino pues estas iniciativas ecuménicas así simplemente estereotipadas en los años que lleva el pontificado Benedito XVI son estas en 2006 viaja a Constantinopla en la fiesta del protocleto San Andrés o sea el primer llamado de aquellas históricas horas en el final el cardenal Casper se hacía eco un año después en la misma circunstancia ante Bartolomé I con estas palabras no puedo menos de recordar el modo como nuestro corazón se colmó de gozo cuando vuestra santidad y Benedito XVI en una foto que todavía corre por ahí la conoceréis se abrazaron como hermanos y cuando unieron sus manos en alto y las elevaron mientras estaban en el balcón del patriarcado ecuménico demostrando al mundo su voluntad común de superar centenares de años de alejamiento y de avanzar con la bendición de Dios y la ayuda de Dios por la senda de la reconciliación el 23 de noviembre de 2007 analizó junto al colegio cardenalicio en un encuentro de oración y reflexión el estado del ecumenismo y subrayó el compromiso de proseguir con la purificación de la memoria y de usar formas de comunicación que no hieran la sensibilidad de los otros cristianos el discurso de Casper esta vez fue antológico hasta señaló el modo de proseguir en el camino de la unidad cuando precisó debemos partir del patrimonio común de la fe y permanecer fieles a lo que con la ayuda de Dios ya hemos conseguido ecuménicamente ya en 2008 en curso Benedicto XVI consiguió el plache de Bartolomé I para pronunciar la humilía ante el pleno del sínodo de la palabra viniendo el relator cardenal Cuélec al ecumenismo en ese sínodo precisó lo siguiente desde la entrada oficial de la iglesia católica en el movimiento ecuménico los papas han hecho de la causa de la unidad cristiana una prioridad el año 2009 brilló ecuménicamente por dos acontecimientos de índole brasileña a saber el año paulino y la constitución apostólica anglicanorum cetibus lo más ecuménico sin duda del actual pontificado para mí confesó Benedicto XVI abriendo la puerta santa de San Pablo extramuros es motivo de íntima alegría que la inauguración del año paulino asuma un carácter ecuménico peculiar por la presencia de numerosos delegados y representantes de otras iglesias y comunidades eclesiales a quienes acojo con corazón abierto de ahí el saludo primero al patriarca Bartolomé primero y a los miembros de la delegación que lo acompañan así como a los numerosos grupos de laicos que desde varias partes del mundo han venido a Roma para vivir con él y con todos nosotros estos momentos de oración y de reflexión si la beatificación del cardenal Newman a quien Benedicto XVI tanto admira llena en lo relativo al ecumenismo el año 2010 2011 en cambio destaca por su faceta interreligiosa de Asís al cumplirse los 20 años del primer Asís de Juan Pablo II a la vuelta de estos decenios posconciliares valga recordarlo aquí hasta la Comisión Teológica Internacional reconoce que la cuestión de las relaciones entre las religiones adquiere cada día mayor importancia por más que el diálogo interreligioso no sea estrictamente hablando ecumenismo Roma lo fomenta también como dimensión dimensión integral de la evangelización con particular insistencia suele hacerlo Benedicto XVI tan sensible como teólogo al estudio de una verdadera teología de las religiones reconciliación y diálogo entre iglesias y religiones pues y hay un horizonte fascinante desde luego aunque no exento de dificultades colaborar en él no debe ser óbice para que los cristianos enarbolen la bandera de Cristo la religión cristiana esa religión cristiana con fe más evolucionada que las de los monoteísmos islámico y judío sabe que emprende una singladura dialógica llena de arrecifes puesto que las mencionadas religiones del libro no admiten ni de lejos por ejemplo el misterio de la Santísima Trinidad ni por supuesto que Jesús de la pared sea el Hijo de Dios encarnado y claro es que tampoco hay unos desafíos así por sombríos que parezcan deben suponer inhibición ni desinterés hay que dialogar en todo lo que se puede y hasta donde se pueda y si el desaliento cunde ya se encargará la Virgen del Pilar de infundir ánimo igual que lo hiciera con Santiago junto al río Ebro para navegar por estas a veces revueltas aguas ecuménicas con la esperanza de los elegidos he dicho aplausos 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 bueno gracias don Pedro eso se ha visto con atención yo creo que cuando hagamos el examen afinada yo en junio con lo clarito que ha sido bueno entonces vamos a abrir un espacio para preguntas si queréis hacerle a don Pedro a ver quien es el primer a ver si ahora nadie se atreve a ver ya tenemos ya tenemos ay aguanta jesucristo puesto que que dijo que al final sería un solo rebaño y un solo pastor cierto sí sí pero es que el ecumenismo no solamente se contenta de esa parte sino también de la recomposición de una unidad rota y jesucristo nunca rompió la unidad la estableció pero somos los cristianos quienes hemos desgarrado a veces la túnica inconsútil de cristo no sé si le habrán contado alguna vez a usted la famosa anécdota que se cuenta del mahammad gandhi el apóstol de nano violencia que no era cristiano era hindú entonces cuentan que él refirió como había leído los evangelios y al final dijo estas palabras este jesús es fascinante es algo colosal algo único y añadió pero que poco se le parecen los cristianos sus discípulos bien los uniatas es un término injurioso con el cual se refieren normalmente las iglesias ortodoxas a las iglesias orientales católicas algunas o bastantes de las cuales serían un reducto que ha quedado ahí en la iglesia católica a consecuencia de aquella efímera unión del sínodo de Ferraria de la Florencia el sínodo del concilio ecuménico de León etcétera etcétera entonces en aquella ocasión los griegos los ortodoxos los orientales estuvieron unidos a Roma pero fue una unión efímera sin embargo cuando de nuevo rompieron y se marcharon de nuevo no se marcharon todos sino que hubo ya un resto que quedó unido a Roma y ese resto es el que hoy compondrían las famosas iglesias católicas orientales que fueron objeto de un decreto del concilio ecuménico Vaticano segundo titulado un oriental eclesi eclesiarum cuando llegaron al concilio los observadores pidieron al concilio que por favor dado que tienen la misma liturgia y el mismo régimen externo que las iglesias ortodoxas para no dar pie a confusionismos pues se hicieran del rito latino vamos como que renunciasen un poco a ese patrimonio de tantos siglos atrás y el concilio no entró por ello el concilio dijo que era un patrimonio que les pertenecía a ellas porque no estaba dispuesto a ninguna absorción a ninguna unión forzada y tampoco por supuesto a ninguna unión que conllevase una desaparición de su propia identidad y esto de admitirlo como querían los ortodoxos conllevaría el desaparecer las iglesias orientales no solamente no desaparecieron sino que ahí quedaron y por lo que respecta a algunas iglesias concretamente la greco-católica de Ucrania que estaba en las catacumbas del año 1946 con el pseudo-sínodo de Heliópolis cuando Stalin forzó el que todas las iglesias entraran a formar parte de la iglesia ortodoxa rusa pues claro los que no se sometieron de los greco-católicos de los católicos orientales fueron fusilados o fueron llevados a campos de exterminio o a campos a los gulags famosos el famoso que quedaba en tiempos del concilio era el que luego fue cardenal Slipig que fue liberado por voluntad de Khrushchev y que allá en febrero del año 1963 ya en pleno concilio en una rocambolesca historia fue liberado fue en 1946 que cabía hacer pues o resistir y terminar en el paredón o camuflarse y meterse en la iglesia ortodoxa rusa y esto es lo que hicieron muchos para salvarlo salvable entonces cuando vino Gorbachev en el año 1989 y se entrevistó con Juan Pablo II Juan Pablo II obviamente lo primero que le pidió a Michael Gorbachev fue a ver qué disponibilidad tenía con los que estaban todavía en las catacumbas Gorbachev le contestó yo no tengo ningún inconveniente en legalizar los atos de demás yo se los prometo a vuestra santidad que van a salir a la luz inmediatamente ahora van a tener ustedes que sudar tinta para que se entiendan con la iglesia ortodoxa rusa porque hay ahí unos galimatías entre ellos de Aupa y efectivamente así fue ¿por qué? porque cuando esa anexión llamémoslo así de 1946 naturalmente los templos de los greco-católicos pasaron a la iglesia ortodoxa fue una usurpación en cierto modo cuando vinieron las libertades de la perestroica con Gorbachev naturalmente la primera condición que pedían los greco-católicos que surgieron y que se levantaron y subieron a la superficie como uno que está durante muchos años en la penumbra en el sótano sale a la superficie como aquel el nuestro que estuvo por los de la ETA ahí tanto tiempo el Lara ¿no? cuando sale de pues sale con los ojos que se pueden quedar heridos para siempre salían deslumbrados no habían estado en el concilio entonces lo primero que pidieron dice nosotros tenemos unas iglesias y la iglesia ortodoxa rusa dijo que no que no soltaba esas iglesias y da la casualidad que la guerra se organizó la guerra guerra de guerrillas o guerra de religiones si quieren nada menos que ocupar iglesias enteras y por la fuerza además entre ellos entre fieles ¿por qué? porque resulta que esas iglesias eran las que tenían más cantidad de fieles más vocaciones etcétera etcétera de donde se deduce que los greco-católicos aunque tuvieron que ir a las catacumbas para salvar lo salvable llevaban sus parroquias mucho mejor que los ortodoxos rusos y eso que ocurrió ahí ha ocurrido también de alguna manera en otras entonces Juan Pablo II y Alexis II el patriarca ruso este que murió hace ya tres o cuatro años pues tuvieron un ten con ten y naturalmente Juan Pablo II llegó a nombrar a cuatro nuevos obispos para subvenir a las necesidades religiosas de los greco-católicos en Rusia en la federación rusa y claro el patriarca ruso se irritó y dijo si el concilio ha dicho que la iglesia ortodoxa rusa es una iglesia hermana parece impropio que venga aquí ahora con ganas de evangelizar en terreno ruso que ya es cristiano cuando existen más de cinco mil millones de seres humanos que no conocen todavía a Cristo cuatro mil millones porque la población ahora llegaba hace poco a los siete mil millones hace cosa de un mes daban esa cifra bueno pues de los siete mil millones cuatro mil y pico no son cristianos no conocen a Cristo ni han oído nunca hablar de Cristo ni tararí que te vi y los otros pues son los cristianos dentro del cristianismo hay cerca de dos mil millones y de esos dos mil millones pues un poco más de mil millones son los somos los católicos los demás son ortodoxos protestantes etcétera etcétera pero claro andamos a la gresca y de esa manera no se puede hacer nada si nosotros no conseguimos tener una sola voz en el concierto internacional de religiones en un hipotético internacional asís nosotros tendremos una voz debilitada endeble sin fuerza de manera que este es el problema del uniatismo y fue precisamente por esto por lo que el patriarca ruso le denegó a Juan Pablo II ir a Rusia más preguntas más preguntas más le preguntaría todo ese tema de la evangelización como se armoniza en África y en América con las distintas iglesias que es una evangelización de Cristo pero también es una promoción de la persona como imagen de Dios como hay ese juego actualmente pues hay que tener un sumo respeto un sumo respeto a la dignidad y su mano a la libertad religiosa no se puede coartar a nadie no puede ocurrir lo que ha ocurrido por ejemplo en el Islam que al subdirector del Corriere de la Sera lo bautizó hace unos años si recordáis en la Vigilia Pascual Benedicto XVI y ya le llovieron amenazas de muerte y se sabe no sé si lo recordaréis pero vamos yo si lo supe quiso venir a Madrid al CEU a dar una conferencia de toda su situación etcétera etcétera y 48 horas antes le llamó la policía española a Roma diciendo que no se moviese porque no le aseguraban su integridad personal claro entonces eso es muy triste y lo que decíamos antes de empezar la conferencia tristísimo no hay sentido de reciprocidad esto con las religiones pero claro si nos limitamos ahora a la religión cristiana ese gran mosaico de iglesias pues ahí es donde tenemos que hilar más fino porque claro la diferencia que hay entre ecumenismo y diálogo interreligioso es nada menos que la persona de Cristo eso es muy gordo ese es el hijo de Dios encarnado Cristo y es lo que nos une o sea la palabra Cristo y la palabra iglesia son dos conceptos consubstanciales al término de ecumenismo en cambio en el diálogo interreligioso aunque la definición pueda valer la que se da en el ecumenismo en parte en otra parte no es válida ¿por qué? porque es una serie de iniciativas actividades escritos conferencias que fomentan o tienden a fomentar si es ecumenismo se dice la unidad cristiana pero si no es ecumenismo te dicen fomentar la paz la justicia el bienestar etcétera los derechos humanos pero no pasan de ahí porque claro el judaísmo y el islam repito lo he dicho durante la conferencia no entran en la división vamos no división sino en la fe evolucionada que nosotros tenemos la fe trinitaria y la fe cristológica no entran es verdad que cristo pues si admiten y los el islam dicen incluso veneran a la virgen maría y dicen si 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 muy bien todo lo que quiera pero ese cristo que es para ellos es un gran profeta muy grande si todo lo que quieras pero más grande es mahoma que ha venido después y lo ha perfeccionado según ellos claro nosotros por ahí no pero nosotros de que por ahí no debamos ir o hasta ahí no debamos llegar no se sigue que rompamos de raíz todo diálogo nosotros tenemos por eso he dicho y lo he dicho con mucha intención hasta donde se puede no como se puede y hasta donde se pueda que no quede por nuestra parte el digamos pegar ese cauce de diálogo porque el diálogo es el que va a hacer el milagro a ver Mariluz espera un momentito para que te escuche primero darle las gracias por la exposición que me ha parecido magnífica y además clarísima yo le diría que no ha tenido pelos en la lengua entonces una de las preguntas es usted que le veo que está tan tan versado ¿cómo ve ahora la cuestión del comunismo? porque ha hecho toda la trayectoria y vemos que si el papa actual pues está en esa línea pero es que a mí me da la sensación no lo sé igual estoy equivocada que la curia no va por ahí y entonces a mí me parece que allí en Roma va un poco como el rey el rey reina pero no gobierna entonces no sé si estoy lo cierto o no o no sé si es la palabra o sea la pregunta que me puede usted decir algo sí es una pregunta pues que muy compleja o sea para responderla bien tendríamos que entrar incluso hasta en el íter de los pontificados del siglo XX nosotros estamos con más de lo mismo es decir el pontificado de Benedicto XVI es una prolongación del de Juan Pablo II pero la órbita o la óptica y demás es todo lo de Juan Pablo II ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI son ecumenistas de la talla y altura de Pablo VI sin embargo sin embargo son ecumenistas porque no pueden por menos de serlo porque es que el futuro de la iglesia católica va por ahí es decir cuando yo he dicho antes y he denunciado porque me costaría muy poco dar nombres pero no quiero yo tampoco ir ya más lejos que hay seminarios donde todavía no se tiene esta asignatura comprenderá que los futuros párrocos que salgan de ahí no van a salir con sensibilidad ecuménica y un párroco que no tenga sensibilidad ecuménica pues no vivirá el ecumenismo claro ahora bien yo me pongo ahora en otro punto yo pertenezco a una comunidad de agustinos y yo tengo hermanos con los cuales lógicamente a veces pues cuesta convivir ¿por qué? porque en una familia hay de todo pero si yo no me esfuerzo por sembrar unidad en mi comunidad yo estaré siendo un hombre que finge y toda la fuerza del ecumenismo se mira por la boca pero nada más yo tengo que ser consecuente entonces lo que tengo que ser también es prudente y claro hay momentos en que uno puede ir hasta cierto lugar y no pasarlo pero lo que usted ha dicho antes es la pura verdad hay mucha gente de la jerarquía que no ha entrado por el ecumenismo todavía no solamente que no ha entrado sino que parece que incluso estamos dando pasos hacia atrás el concilio Vaticano II tuvo un coraje colosal que después no lo hemos tenido para ponerlo en práctica y ahora mismo se nos pide otra vez pues poco menos que decir misa de cara a la pared por contentar a los lefebristas que maldita la gracia que nos hacen estos señores ¿y por qué? bueno pues porque al Papa Benedicto desde mi punto de vista le metieron un penalti por toda la escuadra cuando le dieron el informe sobre los lefebristas ustedes recordarán cuando vino el Cardenal de Otonio a Madrid ¿no? lo recordarán sospecho vamos no lo sé no cuando ha venido con Benedicto XVI a la JMJ no, no cuando vino él por aquellos días había levantado la excomunión Benedicto XVI a los a los cuatro obispos entonces ¿qué ocurrió? pues ocurrió que uno de esos obispos el tal Williamson que ya había dado síntomas ¿qué síntomas? digo yo había dejado abiertamente su rechazo a todo posible diálogo etcétera y había negado el holocausto con lo cual había organizado un cirio entre la Iglesia Católica y el judaísmo que ni te cuento vamos pues resulta que este Williamson no habían pasado una semana y se larga en Bárbara ¿eh? negando todo lo del holocausto en fin todas estas cosas aquello ¿por qué fue así? pues fue porque el informe que le pasó el del cardenal Darío Castrillón al Papa ¿eh? que fue de hoja y media a lo mejor se lo tendría que haber especificado un poco más porque después hablando con el Papa los periodistas le plantearon la cuestión y Benedicto XVI no tuvo ningún rubor en decir pues bueno pero santo padre es que ya este hombre había dado síntomas de esto estaba en las páginas web de internet y es cuando dijo el Papa pues entonces esto quiere decir que hasta el Papa tiene que entrar en internet y hasta las monjas de clausura pero habrá que entrar en internet y estar al día como diciendo entender pero que esto no vuelva a suceder y claro ¿por qué he dicho yo lo de Bertone? porque esos días los argentinos que fíjate tú también ¿eh? anda que no admitieron a jefazos nazis anteanoche dieron no sé si fue en la 2 o en una de esos canales el famoso Adolf Eichmann ¿eh? de cómo lo trincaron los judíos allí en Argentina y demás eso fue un nido de nazis Argentina entonces estos hombres cuando se largó en Bárbara Williamson con estas palabras automáticamente pero che esto es un boludo pero que se ha creído tal inmediatamente fuera de nuestro territorio nomás oye pibe che bueno que se marche allá a Inglaterra en Inglaterra Inglaterra no lo querían recibir ¿cómo? nosotros a este terrible no lo querían recibir pero la Merkel que de vez en cuando hija de un luterano o de un evangélico un pastor evangélico descolgó el teléfono y tuvo una conversación bastante tensa con Benedicto XVI o desautoriza a ese señor en público o yo le aseguro a usted que aquí en Alemania vamos a ponernos muy tensos con la misma iglesia católica lo tuvieron que desautorizar y Bertone cuentan que desde la misma cabina del avión que le llevaba allá de Madrid a Roma no, no, no no, no no es suficiente cuesto no debe de meterse muy fuerte decía creo que decía dice no es suficiente esas palabritas así muy benévolas diciendo que se desdice que claro que ha metido un poco a la pata ¿cómo que ha metido a la pata? se ha metido todo de lleno hombre dice debe desdecirse de una manera más categórica y más fuerte transmétalo inmediatamente a Secretaría de Estado y a Williamson a la a la anunciatura en Londres estas cosas se han sabido vamos yo las cuento aquí porque todo esto como veis es un poco de la conminia que hay por detrás pero vamos esto se ha sabido esto está así esto está así entonces ¿qué ocurre? pues lo mismo que el cuando cuando Asís 1986 hubo cardenales que dijeron que no lo boicotearon no querían ir así ni nada que lo haga el solo que lo haga el solo yo no voy a dar ahora los nombres de esos cardenales porque alguno vive todavía dice ya haremos nosotros el día de ayuno otro día pues claro Juan Pablo II en aquella ocasión convocó a un día de ayuno en cambio cuando besó los pies a Melitón de Calcedonia Pablo VI como he dicho yo antes claro eso es un gesto yo no quiero decir cuidado eh yo no quiero decir que Juan Pablo II y Benedicto XVI no sean hombres de ecumenismo cabal cuidado no 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 son ecumenistas pero que tienen que torear unos miuras con una cornamenta todavía que ni te cuento vamos ni te cuento hombre un cardenal un cardenal que salga diciendo el día que hacen pública la noticia en Roma de que el Papa Juan XXIII tiene cáncer y ese señor cardenal que diga estas palabras textuales está toberamente un testardo que ha sido un hombre testarudo le hemos querido abrir los ojos una y cien veces y el testarudo que no daba su brazo a torcer menos mal que ahora se lo va a cerrar Dios eso ha salido de boca de un cardenal bueno alguna pregunta más a ver bueno acá son unos avisitos y vamos hoy a entregaros un libro pero ha habido un problema de entendimiento lo entregaremos a la próxima semana el libro es historia del ecumenismo hombre mi buena amigo ahí tengo yo el prólogo bueno pues es el libro lo único que hoy ha habido un problema de el de la gaba ha estado muy complicado hasta la última hora y luego los la otra comisión pero la semana que viene lo entregaremos donde aparece toda la historia del ecumenismo en España en España para concreto eso es importante tenerlo en cuenta pero claro hay otros momentos en los cuales él forzosamente tiene que tratar también del ecumenismo fuera de España pero particularmente él trata de cómo empezó aquí el ecumenismo en España por los años del concilio y sale Zaragoza y todo o sea que muy bien lo entregaremos así tendréis más apoyo para el examen de final de curso para dar así el diploma bueno ya sabéis la próxima semana vendrá don José Ramón Villar será estudiaremos un poco el decreto del Vaticano II Unitatis Rey de Integración ah bueno ya he hecho un pequeño avance hoy un avance pero entonces profundizaremos más en él entonces seguir invitando a la gente entonces una vez más gracias don Pedro tenía ganas yo de conocerlo leído muchas cosas de él yo decía y cómo y cómo pero fue facilísimamente una llamada y ya dijo sí tenía muy buen recuerdo de Zaragoza de aquellos tiempos gloriosos del ecumenismo ciertamente y decía allí se acordaba de todo como don Octavio López Melús ahora lo saludaremos don Octavio López Melús fue el que me trajo las dos veces anteriores sí 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 entonces pues muchas gracias y contaremos con su presencia porque hoy ha sido solo el aperitivo su presencia siempre hay nada vale pues yo os agradezco muy de corazón vuestra presencia aquí y os animo evidentemente a que sepáis trascender todas estas cosas porque son miserias humanas a veces pero que sepáis una cosa importante que el ecumenismo no lo hacemos los hombres lo hace el Espíritu Santo y en consecuencia queramos o no él lo llevará a buen puerto que así sea oye